... Como saben, el denominado astroturismo está cobrando cada vez más relevancia y más firmeza en una provincia como la nuestra que en algunos puntos tiene unos cielos espectaculares para contemplar el firmamento. Ojo, esto del astroturismo no es ir de turismo de planeta en planeta o de galaxia en galaxia, sino ir precisamente a estos lugares desde los cuales podemos ver planetas, galaxias, tantas otras circunstancias que podemos encontrar en la bóveda celeste que podemos ver a simple vista algunas, otras con telescopio, pero que podemos asumir en una magnitud mayor, desde luego, si nos explican lo que estamos viendo, si nos dicen hacia dónde mirar y cómo mirar. Es por eso por lo que ya saben que se han estado haciendo una serie de cursos de monitores desde la Fundación Starlight, impulsados por Adel Sierra Norte y que acaban de comenzar de nuevo esta misma semana. Para hablarnos de qué son estos cursos, de qué es lo que se imparte, de por qué y para qué se forman monitores Starlight aquí en Guadalajara y en otros muchos puntos, pues tenemos ya al otro lado de Zoom a Juan Vicente Ledesma. Él es coordinador de formación de la Fundación Starlight y es uno de los profesores de estos cursos que, como decíamos, se acaban de comenzar. Muy buenos días, Juan Vicente Ledesma. Gracias por acercarte a los micrófonos desde la mañana de Guadalajara. Buenos días, muchas gracias a ustedes por habernos invitado. Bueno, esto es así, lo de mirar hacia la V de Celeste, cuando nos cuentan qué es lo que estamos viendo o cómo hay que mirarlo, ya la cosa adquiere otra dimensión. Realmente las estrellas siempre nos han fascinado, desde los albores de la historia de la humanidad, la intención de levantar la cabeza hacia el cielo y preguntarnos qué eran aquellos puntitos. Realmente con el paso del tiempo permitieron el convertirnos en civilizados. Asociamos ese tránsito de elementos astrales significativos con los incipientes ritos agrícolas y efectivamente esto dio lugar al nacimiento de las civilizaciones, con lo cual hay una relación muy directa en que hoy estemos incluso teniendo tecnología y lo que ha supuesto a lo largo de milenios el tratar de aprender algo del enigmático universo que nos rodea. Desde luego, porque podemos decir, bueno, a lo largo de la historia de la humanidad, distintas civilizaciones han interpretado de manera diferente desde diferentes aspectos lo que tenemos encima de nosotros por la noche y por el día ojo, aunque no se vea. Ahora decimos, claro, es que ahora ya se mira con telescopios, con satélites, con todo eso, pero eso, ¿qué nos da? ¿Mayor conocimiento o mayor consciencia de todo lo que nos falta por conocer? Realmente son ventanas que se abren al universo y cotidianamente, ahí estamos viendo, por ejemplo, uno de los últimos elementos destacables en la tecnología, como es el telescopio James Webb, que corrobora y amplifica incluso el de su predecesor, el telescopio espacial Hubble también. Realmente estamos en los incipientes pasos del acercamiento a ese universo del cual la comunidad científica apunta, somos unos genuinos desconocedores. Y evidentemente con el avance de las tecnologías, esas interrogantes poco a poco se van desentrañando, pero quedará mucho camino por andar en este paseo que supone el mundo de la astronomía, no cabe duda. Desde luego, la inmensidad y sobre todo los nuevos campos de investigación que se van abriendo con los nuevos descubrimientos, esto parece no tener fin afortunadamente. Pero bueno, nos vamos a quedar más en lo local, nos vamos a quedar más en lo que nos afecta a nosotros como personas que nos sigue interesando, por supuesto, el firmamento y nos sigue interesando que nos lo cuenten. Guadalajara, como decíamos, tiene zonas que son de gran interés para la observación del firmamento, ¿no? Realmente es un sitio excepcional. Hemos de reconocer que la comunidad de Castilla-La Mancha cuenta, digamos, con lugares de excelencia para la observación del cielo. No en vano, algunas de ellas han sido declaradas reservas Starlight, que es la máxima consideración que se tiene en ese sentido, y otros son considerados también destinos Starlight, que permiten el desarrollo de actividades astroturísticas que, como bien apuntaba, están teniendo un incipiente desarrollo en los últimos años y está permitiendo, sobre todo, el poner en valor esas áreas de la llamada España vaciada, vaciada en personas, pero nutrida de elementos de naturaleza y uno de los más destacables es el cielo. El hecho de que no existan grandes núcleos de población y que poco a poco se vayan implementando campañas para evitar la contaminación lumínica, que es siempre el principal enemigo que supone la astronomía, hace de estas tierras, concretamente de esta provincia de Guadalajara, uno de los lugares interesantes, muy interesantes, en nuestro país para la observación del cielo. Es cuestión de saber cómo hacer de la necesidad virtud y en este aspecto se está sabiendo. Claro, el traernos un astrofísico o un profesor del tipo que sea desde una universidad a un pueblo de Guadalajara es bastante complicado, aparte de que se movería en unos ámbitos que seguramente nos dejaría como estábamos, que no entenderíamos. Por eso la importancia de formar a los guadalajareños, a las personas que viven en las localidades o que tienen sus negocios en las localidades, en este ámbito, como monitores Starlight, para atraer este tipo de turismo y que una vez ya en estas localidades, en esta casa rural, en este hostal rural, o simplemente en una actividad organizada por un ayuntamiento con un monitor Starlight, pues nos explique el cielo. Esta es la formación que estáis dando y que más o menos, ¿cómo es? ¿De qué se componen estos cursos de monitores? Es una buena pregunta. Y mira, casualmente en este momento nuestros alumnos están recibiendo docencia por parte de una de las personas más conocedoras y conocidas del mundo de la astronomía a nivel nacional, Rafael Bachiller, director del Observatorio Astronómico Nacional, junto con otra playa de científicos y profesionales también del mundo del turismo, porque recordemos que estos cursos maridan aspectos relacionados con ciencia y con turismo, ¿no? El astroturismo. Y realmente pueden sentirse satisfechos nuestros alumnos por el hecho de tener una playa de profesores muy cualificados y profesoras muy cualificadas para impartir esa docencia, además en un lenguaje que nos resulte comprensible para todos, porque efectivamente aquellos que no están tan familiarizados en el ámbito científico puede resultar incluso engorroso, ¿verdad? Pero nada más lejos de la realidad. Con la fórmula bastante magistral de divulgación se trata de convertir ese lenguaje científico en algo que resulte entendible para todos con el fin de ser transmitido a aquellas personas que quieran acercarse, como bien apuntas, a estos magníficos cielos de Guadalajara. Claro, y ya como... Bueno, enseguida diremos... Porque esta es la segunda edición, si no me equivoco, ¿no?, de los cursos. Ya diremos para aquellos interesados en convertirse en monitor Starlight cómo acceder a futuras ediciones, pero una vez adquirida esta formación como monitores, ¿qué es y cómo lo transmiten al público en general? Aquellos que no queramos... Ojalá tuviéramos tiempo para todo, ¿no? Pero aquellos que no estén interesados en formarse como monitores, pero sí estén interesados en acudir, por ejemplo, una noche a un encuentro para visitar el fin de momento, ¿qué es lo que le van a contar estos monitores Starlight? Bueno, eso es muy interesante la pregunta que nos hace porque, como decíamos, en los cursos de formación interdigitamos, maridamos aspectos de ciencia y aspectos muy relevantes de comunicación, de trato, de, digamos, de elaboración de guiones para acercarnos a ese tercer horizonte y sobre todo aquellos que vivimos en ciudad o en grandes núcleos de población a veces nos resulta más desconocido porque hemos sustituido las verdaderas luces de la noche que son las de las estrellas por otras artificiales, ¿no? Y una actividad de astroturismo básicamente, pues, consiste primero en ser lo más empático posible para aquellas personas a las que tengamos el gusto de acompañar, disfruten de esas veladas, un acercamiento también a las páginas de la historia de la astronomía, poner en valor a aquellos que antes que nosotros miraron el cielo, pero no para pasar un ratito o para divertirse, sino realmente para sobrevivir. Y nosotros, sus descendientes, nos sentimos hasta cierto punto obligados a poner, a recordar, a traer al presente aquellas culturas que sin elementos tecnológicos, todo se ha dicho, pues, tuvieron un conocimiento y una apreciación magnífica del cielo. Cierto es que en las partes prácticas, sobre todo de nuestros cursos, damos a conocer a nuestros alumnos el valor que tienen elementos tecnológicos del tipo de telescopios, prismáticos astronómicos, que hacen que el ojo desnudo, que es lo primero que empleamos a la hora de familiarizarnos con el cielo, vaya un poquitito más allá para acercarnos, como bien apuntabas en tu prólogo, al enigmático mundo de galaxias, de cúmulos estelares, etcétera, etcétera. Y esto, después de una hora y algo que puede suponer en términos medios una actividad de astroturismo, pues, supone, en muchas ocasiones, el enganche de aquellos, de aquellas personas que buscan precisamente en el cielo ese recuerdo y ese sabor de experiencias diferentes, emocionalmente atractivas y que supongan, sobre todo, ese apunte de ciencia que siempre es necesario. Después, ¿cuál es la retroalimentación que os llega de aquellos monitores que formáis o incluso de aquellos astroturistas, ¿no? que en un momento dado coinciden con vosotros y os dicen, pues mira, es que yo venía a esto por curiosidad y fíjate lo que me he encontrado, ¿qué es lo que os cuentan cuando aprenden a mirar al cielo? Realmente, la ventaja que tenemos, sobre todo en península, en Canarias, nuestra historia se limita apenas a poco más de 500 años, pero aquí en la península la cantidad de recursos que pueden ser utilizados, recursos culturales, patrimonio turístico, patrimonio cultural, precisamente aquí donde estamos en Sigüenza con la confluencia de cinco rutas históricas, tradicionales, hay un bagaje y hay un potencial muy importante para conseguir poner en valor algo que va quedando, por ejemplo, la ruta de la lana, la ruta del CID, del Románico, hay que ver la cantidad potencial de recursos que pueden ser implementados para que al final el conjunto de la actividad conlleve un acercamiento no tan solo a la realidad natural, sino lo que es más importante a la realidad social de aquellos entornos demográficos también que están sufriendo esa despoblación y justamente con este tipo de actividades pretendemos revertir ese sangrado, podríamos decir, para, al contrario, atraer no tan solo a visitantes sino a potenciales pobladores que puedan ver en recursos como el astroturismo un desarrollo económico sostenible y cara a un futuro relativamente próximo como ya se está observando en otras comarcas también y en otras provincias. Es decir, no estamos hablando simplemente de una actividad divulgativa para enriquecer en un momento dado los conocimientos de una persona sino que ya se están viendo frutos a raíz de que se han comenzado a implementar este tipo de servicios de astroturismo que ha conseguido atraer a un sector de la población porque es lo que iba buscando. Ya no es solo senderismo por las mañanas, ya no es solo una buena comida tradicional, ya no es solo por ejemplo por la tarde existir un acto cultural sino también por la noche van buscando este tipo de actividades. Y además es interesante destacar que la implementación del astroturismo entre otras cosas aumenta las pernoctaciones que bueno que el visitante no solamente transite de paso una comarca sino que realmente pueda conocer su realidad eso mezclado añadido no tan solo la pernoctación sino con aspectos gastronómicos con aspectos enológicos y el largo etcétera de elementos que pueden ser y de hecho se implementan para que la experiencia el conjunto de la experiencia resulte digamos con la intervención de distintos actores y al final contribuye a ganar y a singularizar porque cada territorio tiene eso singularidades y justamente el astroturismo es un elemento que trata de buscar ese maridaje permíteme que siga redundando en el concepto pero es una es lo que realmente en el fondo pretendemos no tan solo el desarrollo económico también el papel de la mujer que en las áreas rurales es fundamental el hecho de que puedan ser ellas también artífices del asentamiento en esas zonas evitando como decíamos el problema de la despoblación o sea que realmente todos son beneficios en lo que se supone la implementación de ese tipo de actividades vamos a ir finalizando Juan Vicente pero quería decir bueno la presente edición de estos cursos de monitores Starlight ya está completa ya estáis en ello pero hay personas que dicen es que a mí me gustaría hacer esto me gustaría por curiosidad para contárselo a los demás porque tengo un negocio en el cual puedo añadir este tipo de temas ¿dónde se tienen que dirigir ya para el año que viene evidentemente o para la próxima edición de los cursos para convertirse en monitores Starlight? Es una buena pregunta también como todas las que estás haciendo y en este sentido yo me gustaría dar la referencia de la fundación muy sencillo Fundación Starlight todo junto luz de las estrellas en inglés fundación Starlight punto org y ahí entrando en nuestra página web verán que hay posibilidad de contactar con nosotros y ahí encantadísimos y gustosamente les facilitaríamos la información de otros cursos no solamente en Guadalajara sino en otras provincias a las cuales podrían acceder y aunque sean de esta zona y quieran realizarlo en otros lugares para que luego traigan ese conocimiento y lo implementen en estas tierras que son insistimos magníficas es la tercera o cuarta vez que estamos que estoy yo particularmente aquí en estas tierras de secuencias y la verdad que cada vez que vengo me quedo fascinado con las posibilidades que nos ofrece entre otros el cielo que es realmente lo que nos va a ocupar fundación Starlight punto org estaremos encantados de dar la información de próximos cursos tendremos también y Castilla-La Mancha va a ser la receptora del sexto encuentro Starlight este año concretamente en Cuenca y lo tendremos en el mes de octubre con lo cual quedamos invitados a nuestros oyentes también a que puedan participar de este magnífico encuentro por tu acento deduzco que vienes de las Islas Afortunadas y tranquilo no voy a caer en la tentación de decir mejores los cielos de allí o los de aquí tranquilo no te voy a poner ahí pero que me refiero que desde allí también se están haciendo estos cursos se están haciendo en toda España o es un proyecto a nivel Castilla-La Mancha bueno justamente en este último mes desde principios de mayo a las fechas que nos ocupan hemos estado y por orden primero en Costa de Amorte que también es otro destino Starlight estuvimos en Andorra que además pretende certificarse casi en su conjunto como país sería algo inédito hemos estado recientemente en Teruel que existe para muchísimas cosas y para la astronomía no lo dudemos concretamente en Esther Cuel y ahora el cuarto curso que hemos realizado en poco más de un mes es ciertamente intenso porque son cursos de 60 horas en 5 días lo cual supone el que nuestros alumnos sean auténticos espartanos y vaya nuestro agradecimiento público también a la labor que desarrollan y el esfuerzo para esa formación es a todo lo largo de nuestro país en Islas también Baleares etcétera donde se han celebrado cursos y esperemos en un futuro seguir también en esta línea Muchísimas gracias por estas explicaciones bienvenido de nuevo a la que ya va siendo poco a poco también tu casa por lo que veo en lo relativo a la formación y a la observación del firmamento Juan Vicente Ledesma coordinador de formación de la Fundación Starlight y profesor de este curso de monitores que como decimos está desarrollando y que tantos aspectos implica como hemos visto y tanto beneficio y desarrollo puede traer a zonas con bastantes problemas de despoblación con tan solo saber mirar al cielo Gracias Juan Vicente y hasta la próxima Muchísimas gracias por la gentileza de habernos invitado Un placer Buenos días